Boca mantiene la distancia de su liderato en Argentina. La mayoría de los grandes arranca con buen pie en Colombia. La U sufre en Chile, mientras Colo-Colo y Católica cumplen con un buen debut. El campeón paraguayo tropieza ante un imponente nacional. Los gigantes uruguayos convencen en el retorno de la Liga Oriental. Y los grandes en Perú sufrieron, pero iniciaron su mando en el torneo de verano Inca. Aquí empieza el primer capítulo del show sudamericano que repasa de manera express lo más destacado del fin de semana futbolero en nuestro continente. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Y arrancamos con este resumen por la Superliga Argentina, donde los punteros Boca y San Lorenzo regalaron un clásico muy peleado, donde hubo más patadas que fútbol y terminó en tablas. Por su parte, River en una tarde de estrenos volvió a sonreír con una victoria más que necesaria por 2-0 ante Olimpo, con una obra de arte de escoco incluida. La exhibición de la jornada estuvo a cargo de Racing, que le propinó un convincente 4-0 en casa a Huracán, con un Lautaro Martínez estelar, que dejó un hat-trick en el marcador. Por su parte independiente consiguió su primera victoria del 2018 por 1-0 ante Colón. Importante para que el equipo de Holland recupere confianza, aunque todavía tiene cosas por mejorar. Y ahora en pantalla vemos el resto de los resultados que dejó esta fecha 14 de la Superliga 2017-2018. Marcadores que se traducen en esta tabla de posiciones de la siguiente manera. Boca líder solitario con 34, a 6 puntos de distancia de San Lorenzo, que tiene 28, mientras que Unión Santa Fe e Independiente completaron 25 unidades. En cuanto a los goleadores, a pesar de su lesión, todavía sigue el liderato de Darío Benedetto con 8 tantos. Y en las predicciones de los partidos destacados de la fecha, vamos a decir un empate entre el Rojo y el Ciclón. Boca sobrado se impone sobre Temperley, Lanús y River repartirán puntos y finalmente, Racing va a superar al débil Olimpo de visitante. Viajamos en tiempo récord a Colombia para hablar de la primera fecha de esta Liga Águila 2018, donde Nacional sacó oro en su visita al Tolima con una victoria trabajada por 1-0. Millonarios con nómina mixta sacó un empate en su visita al Boyacachico. En su retorno a la América, le dio la bienvenida a Leones con una derrota en casa por 2-1, donde se le vio sólido al conjunto caleño. Todo lo contrario con Santa Fe, que con suplentes cayó en casa por 2-0 ante un intrápido Patriotas, que se aprovechó de la floja defensa cardenal. Deportivo Cali, por su parte, no da pie con bola y se le vio muy flojo en su debut ante Envigado, que pudo haberse llevado los 3 puntos. Y Junior, con lo justo, superó a un aguerrido Bucaramanga en su patio. Y así fue el resto de resultados de esta fecha, estreno de la Liga Colombiana, que como recién arranca, tiene entre sus líderes a 6 equipos. DIM, Patriotas, Once Caldas, América Junior y Atlético Nacional con 3 puntos, el resto con 1-0. Por su parte, en los goleadores, el que se destapó fue Juan Fernando Caicedo, con 2 tantos para el poderoso. Pasamos a las predicciones de los partidos destacados, donde empezamos por el duelo de la jornada entre Nacional y Santa Fe, donde le damos una victoria a los verdolagas. Entre millonarios y patriotas, nos decantamos por los azules. América hará lo propio con Deportes Tolima. El DIM superará al Chico. Y entre Güell y Cali y Pasto Junior puede haber reparto de puntos. Ahora nos vamos para el sur del continente, para repasar lo más destacado del fin de semana en Chile, donde la U se llevó su primera sorpresa del año, con una decepcionante derrota en condición de local, ante Unión Española que superó con claridad a los azules por 2-1. Más suerte tuvo el campeón vigente, pues Colo Colo sacó una victoria importante en su visita difícil a Antofagasta. Por su parte, la U Católica se benefició de los errores individuales de los hombres de Deportes Temuco, para sacar un valioso triunfo en su debut. Por su parte, el resto de la jornada arrojó los siguientes resultados. Marcadores que se tradujeron así en la tabla de posiciones, donde como es normal en las primeras fechas, vemos varios líderes, ya que Wachipato o Higgins, Deportes Iquique, Unión La Calera, Colo Colo, Unión La Española y U Católica sumaron 3 puntos en su debut. En cuanto a los artilleros, tenemos a 3 jugadores que firmaron dobletes, Esteban Paredes, Joel Acosta y Brian Fernández. Y ahora, en lo más destacado de la próxima fecha, tenemos a Colo Colo enfrentando a Ucdags Italiano, donde nos decantamos por victoria del cacique. Por su parte, vamos a anticipar una posible derrota de la U de Chile en su visita a Deportes Iquique. Y finalmente, creemos que los cruzados se impondrán sobre Curico. Nos trasladamos ahora a Paraguay, donde también se disputó la primera fecha de su torneo apertura, donde en el partido de la fecha, Nacional sacó un resultado trascendental ante el campeón defensor por 2 a 1. La academia dominó de principio a fin a un cerro bastante timorato, que no arrancó de la mejor manera este 2018. Por su parte, la goleada de la jornada estuvo a cargo de Guaraní, que se despachó ante Sol de América por un categórico 6 a 2. Y a falta de que juegue Olimpia ante Independiente de Campo Grande este lunes, así quedó la tabla de posiciones con Guaraní, Nacional y Deportivo Santaní con 3 unidades cada uno. En tema de goles, hay 3 líderes, 2 del aborigen. Adán Barreiro completa el podio. En la siguiente fecha, nos las jugamos por un empate entre Cerro Porteño y 3 de febrero. Apostamos por una victoria de Olimpia sobre General Díaz. Por su parte, puede que Libertad y Guaraní repartan puntos en la próxima jornada. Llegamos ahora a Uruguay, donde este fin de semana inició su torneo Apertura con todo. Nacional ganó con autoridad sobre Torque por 4 a 2 en una verdadera exhibición del bolso, para arrancar de la mejor manera el torneo. Por su parte, Peñarol también fue contundente en su visita a Racing. Los carboneros fueron de menos a más, pero al final fue una victoria clara por 2 a 0, que dejó a los aurinegros muy satisfechos. De esta manera, se resolvió el resto de la jornada inicial en el país oriental, que por ahora, tiene como líderes a Defensor Sporting, Nacional, Fénix y Peñarol, todos con 3 puntos. En cuanto a goleadores, el mejor de esta fecha 1 fue Gonzalo Vergesio, que se reportó con 2 tantos para el decano. Ahora, nos animamos a predecir los partidos más importantes de la próxima jornada, donde tendremos a Nacional visitando a Rampla Juniors, donde vemos una victoria del bolso. Por su parte, el aurinegro se las verá con River Plate. Interesante encuentro, donde puede que los Manjas sigan en la línea del triunfo. Y en nuestra última parada de este repaso flash, llegamos a Perú, que en la fecha inicial del torneo de verano, Universitario, en una visita difícil a Sport Rosario, rescató un punto con más corazón que fútbol, pero que le sirve para arrancar su mando. Por su parte, Alianza Lima arrancó la defensa del título con un amargo empate ante Comerciales Unidos, ya que los blanquiazules no estuvieron finos y desperdiciaron varias oportunidades para llevarse los tres puntos. Además de las igualdades de los favoritos, se produjeron estos resultados en los dos grupos del torneo de verano, que tiene como líder a Universidad San Martín en el grupo A, mientras que en el B comanda Sport Boys, Melgar y Cantolao con tres unidades. Luis Tejada arrancó on fire este campeonato con tres goles en esta primera fecha. Ahora, en las predicciones, en lo más destacado de la siguiente, puede que los cremas se despachen con una victoria ante Universidad Técnica de Cajamarca, por su parte no vemos del todo bien a los alianzanistas, por lo que puede que se traigan un empate ante Ayacucho. Y hasta aquí este primer capítulo del show sudamericano de palabra de gol, donde nos animamos con este nuevo formato a repasar lo más destacado de las ligas del continente, teniendo en cuenta que todavía todas las ligas no arrancan. Nos gustaría mucho que nos comenten su opinión acerca de esta nueva serie de videos, donde buscamos abarcar de manera más dinámica lo más destacado del fútbol sudamericano. Yo por lo pronto me despido y cerro hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.